Jornada de subidas en las bolsas europeas que se han anotado de media un 0,6%. El IBEX 35 ha subido un 0,74 y mañana partirá desde los 10.531 puntos. El analista técnico de Bolsamanía.com, José María Rodríguez, reconoce que el IBEX le da buen feeling pero con cautela porque siempre que parece dirigirse hacia sus máximos anuales acaba por retroceder al menos en las últimas semanas. Dice este experto que de momento lo importante es no perder los mínimos de la semana pasada situados en los 10.282 puntos. Después podría dirigirse hacia los máximos de la semana pasada situados en los 10.665 puntos y a partir de ahí el siguiente nivel serían esos máximos anuales que están en los 10.705 puntos. Y como de esperanza se puede vivir, ¿qué habría después de esos máximos anuales en el selectivo español? Pues estarían los 11.000 puntos que en este caso no son un nivel psicológico ni redondo ni bonito sino que son una zona importante de resistencia después de esos máximos anuales. Para que todo esto suceda el catalizador más importante es el Banco Central Europeo. Su reunión del 5 de junio de hoy, de él, del Banco Central Europeo hasta ha hablado hoy el analista de Wall Street, Jim Yuba, que ha apuntado a que espera acciones en junio pero no fuertes y por eso Draghi podía decepcionar al mercado. Ha apuntado también esta mañana Borja Gómez, analista del Departamento de Estrategia de Inverseguros, que ahora más que nunca Draghi es prisionero no solo de sus palabras sino de lo que se interprete, de lo que haga, porque como decepcione al mercado la reacción podría ser muy virulenta.